El mundo no ha cambiado Cada día al despertar Te extraño tanto que quiero llorar Pero te deseo lo mejor Adiós mi amor Te extraño, te extraño Si algún día tú quisieras volver Solo llámame Te extraño, te extraño Si no estás aquí no podrías sobrevivir Cómo te extraño El mundo no ha cambiado Mi mundo no ha sido igual Porque te has marchado de mi vida Porque te decidiste a olvidar El amor que tú y yo prevalecimos El amor que tanta pasión logró Pero el destino ha roto más mi vida El destino por ti me hizo llorar Pero cada día al despertar Te extraño tanto que quiero llorar Pero te deseo lo mejor Adiós mi amor Te extraño, te extraño Te extraño, te extraño Te extraño, te extraño Si algún día tú quisieras volver Solo llámame Solo llámame Te extraño, te extraño, te extraño Te extraño, te extraño Te extraño, te extraño Gracias, gracias a todos Un aplauso